Nunca suenan las campanas, voz acapella para mujeres altas y bajas. Primero las bajas. Navidad, Navidad, noche feliz. Navidad, Navidad, noche sin par. En que Dios niño ha nacido y en el mundo ha de reinar. Con el piano. Voz alta con el piano porque no me da la voz. Navidad, Navidad, noche feliz. Navidad, Navidad, noche sin par. En que Dios niño ha nacido y en el mundo ha de reinar. Con el piano.